Tiene la palabra la diputada Estela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que con este proyecto lo que venimos es a solucionar y también venimos a defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Creo que por más que a muchos pueda molestarle, voy a mencionar la experiencia vivida durante cuatro años por un gobierno neoliberal que cambió la fórmula de movilidad, disminuyó el poder de compra de la prestación, bajó las contribuciones patronales, incrementó las tarifas públicas, destruyó en cierta medida el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, liberando precios de los medicamentos y también disminuyendo de esta forma los servicios del PAMI. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está conformado por los excedentes financieros del sistema de seguridad social que tiene varios objetivos, ¿no es cierto? Uno de los objetivos es dar garantía de cobertura y de inclusión social y que también el sistema previsional se constituya, no se constituya en una variable permanente de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentra en fases desfavorables. Por eso creo, señor presidente, que venimos a tratar y a debatir sobre un proyecto que tiene varios puntos importantes y varios problemas a resolver y viene justamente a solucionar estos problemas que tiene. Uno de ellos es el financiamiento del programa de reparación histórica, el préstamo a las provincias, esto es realmente importante, muy importante, muchas provincias como la mía, endeudadas, que necesitamos de este préstamo, las inversiones productivas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también la regulación de los créditos Argenta y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También las deudas de casi todas las provincias con la ANSES, exceptuando creo que tres distritos, se van a poder refinanciar, esto va a dar realmente una gran facilidad a las provincias para poder financiar sus deudas, que en muchas de ellas son casi imposibles de solventar o de pagar. Señor presidente, hoy acá estamos tratando, aprobando o debatiendo un proyecto que creo que es superador, que es de defensa, que es de defensa de este Fondo de Sustentabilidad que va a proteger a jubilados y jubiladas en momentos difíciles y creo que realmente este es un momento difícil, estamos atravesando por un momento quizás el más difícil que hemos atravesado en muchísimos años y creo que es muy importante que podamos estar ayudando, reparando y defendiendo este fondo para nuestros jubilados y jubiladas. Creo también, señor presidente, que estos fondos van a proteger dejando de ser una variable de ajuste para estos jubilados y jubiladas que durante tantos años han venido siéndolo, por diferentes motivos. Por eso creo que en una construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria, que piensa en el que menos tiene o en el de más desprotegido, el poder haber trabajado en comisiones, haber debatido y poder estar aprobando hoy este fondo que va a favorecer a los actuales jubilados y también a los futuros jubilados, creo que es realmente un gran logro. Pero quizás no sea todo lo que necesitan, como decían otros diputados, que hay otras cuestiones que tenemos que debatir, pero creo que es un gran puntapié como para poder estar reparando algo que era necesario hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.